Uuuuh Di qué sientes cuando pienso en ti Una y otra vez Cada instante que no estás junto a mí Mi mundo está al revés Camino en un desierto cuando tú te vas No sé si es un espejismo Te siento tan real Baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año Sin ver llover Estás capaz otra vez No sobreviviré Un día sientes como un año Sin ver llover Contando estrellas Oigo en mi mente tu voz Oyes tú la mía Mi corazón está sufriendo la soledad Soy en desorden Camino en hojas secas Si no estás aquí Si no estás aquí Y mi vida Regresa que un diluvio Lloraré por ti Oh baby Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año Sin ver llover Si se repas otra vez No sobreviviré Un día sientes como un año Sin ver llover Eh Eh Oh 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 Regresa aquí Abrázame Soy un desierto Sin tu querer Vuelve pronto a mí No seas así Porque un día sientes como Un año Sin ver llover Eh Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año Sin ver llover Si se repas otra vez No sobreviviré Un día sientes como un año Sin ver llover Eh Oh 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 Gracias.